IVA del 16% anual. Acercate una sucursal y pedí tu tarjeta de crédito Caja Ladrillo para comprar todos los materiales que necesites. Porque sabemos que un crédito para vos significa un mejor lugar para los que más querés. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta valida para beneficiarios del programa Caja Ladrillo el préstamo se instrumenta sobre el producto o tarjeta de crédito sujeto a evaluación crediticia a plazo desde 12 hasta 24 meses. TNA 16%, TA 17,23%, CFT con IVA 21,18%. Amortización Sistema Francés, la oferta corresponde a la cartera de consumo. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Con personal, podés disfrutar de los nuevos packs prepago. Un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Está buenísimo para hacer miles de posteos, subir stories, boomerangs y sumar amigos en las redes sociales. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar barra packs prepago. El tercer ojo. Una mirada impositivo de la vida cotidiana y del mundo. El diagnóstico de autismo no siempre llega rápido, pero siempre que llega golpea fuerte. ¿Sabías que el autismo afecta a uno de cada 68 niños y se presenta en cualquier grupo étnico y social? Si querés saber más, visita la página de APADEA www.apadea.org.ar Auspician este programa Proveeduría Médica SRL Todo para el equipamiento hospitalario 40 años de trayectoria en el mercado México 3100, Ciudad de Buenos Aires Teléfono 4932-3000 Tres. 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 Muy buenas noches queridos oyentes, edición número 111 por Ecomedios AM 1220 del Tercer Ojo. Este programa radial que busca brindarnos la mirada alternativa, positiva y no adversarial sobre la realidad, indagando en cada caso sobre las motivaciones y emociones humanas. En la mesa de trabajo, Juan Carlos Celano, Oswaldo Juan de Itulio, ausente hoy ocasionalmente, Augusto Buelge Muñoz, ausente ocasionalmente, el co-director de este programa, Eduardo Fabiér Duvá, y quien les habla, Oscar Cesaretti. Este programa tiene la producción de Federico Politi, y aunque ustedes no lo crean, está operado por Gerardo Zubirana, el dueño del ETHER. Ecomedios AM 1220, juntamente con RAID, la BBC de Londres, y el resto del mundo que nos quiere escuchar. Que son muchos, y cada vez son más. Pero hay ETHER para todos, por favor. Recibimos mensajes de las galaxias oscuras. Eduardo, Juan Carlos, buenas noches, linda tarde en Buenos Aires. Buenas tardes, guión noches, linda tarde en Buenos Aires, lindo día. Amaneció como Londres, Buenos Aires, pero después tomó el aire de Buenos Aires, más fresquito, muy agradable, el cielo celeste. ¿Saben una cosita? Yo tengo un sueño. Bien. ¿Qué les recuerda? Uno solo, explícanos. Bueno, se cumplen 50 años del asesinato de Martin Luther King, reverendo norteamericano, gran luchador por los derechos civiles y la igualdad. Famosos discursos que yo tengo un sueño, tratando de bregar por la igualdad entre los blancos y los negros, con la no violencia, tratando de hacer realidad la declaración de independencia en los Estados Unidos, donde se afirma que todos los hombres han sido creados iguales. Esa realidad era letra de molde. Este hombre, como otros que luego lo precedieron, volcó esta letra de molde en una realidad fáctica y pudo conseguir la igualdad entre el blanco y el negro, que vivía en una situación realmente tan extraña. En un país que logró la primera constitución moderna como sistema de gobierno, que tuvo una guerra civil por la esclavitud, tuvo que llegar al siglo XX para lograr la igualdad entre el blanco y el negro. Realmente es una cosa... no se puede entender ese grado de... Se puede entender, pero es muy injusto. Se puede entender porque ellos pensaban lo que pensaban, porque era su formación. Si vos desde chiquito te crían que el blanco es distinto al negro y que el blanco es superior al negro, vos pensás eso. Y ahora con el latino, ¿qué pasa? Trump y el muro. ¿No vuelve algo parecido? Sí, el mundo se ha vuelto... bueno, el problema de la inmigración ha vuelto al mundo bastante racista. ¿Cuál sería nuestro sueño entonces, hoy? La igualdad. Hoy la igualdad. El mismo sueño por el que Martin Luther King pagó con su vida. Exactamente. Y además vos fijate que la igualdad tenía ahí una doble vía, ¿no? Estaba la vía pacífica de Martin Luther King. Y las panteras negras con la... Estaba la vía violenta de las panteras negras e incluso el movimiento de superioridad negra. Porque claro, nosotros decimos, ¿cómo superioridad negra? Bueno, acaso no hay un movimiento de superioridad blanca que todavía existe. Bueno, el movimiento de superioridad negra que ahí fue muy sostenido por un importante cantante de música reggae. No está Augusto Wege, que sabe todo. Llamado... ¿Cuál es el cantante reggae? Bob Marley. Bob Marley era un gran batallador de la teoría de los principios de la superioridad negra. No era solo un rockero, un... Hemos aprendido, siempre se aprende algo... Probadicto, etcétera, etcétera. Siempre se aprende algo del profesor Eduardo. Muchos principios. Bueno, nuestro homenaje entonces a Yo Tengo Un Sueño. Exactamente. Bueno, ¿qué vamos a empezar a considerar el día de hoy? Tenemos varios temas. Tenemos el primer tema... Ah, pasó el 2 de abril. Pasaron las Pascuas, que imagino que han sido cordiales en familia como corresponde. ¿Habrán jugado a romper el búho de Pascua? ¿Jugaron a eso? No, yo fui a ver, como siempre, el viacrucis. El viviente de Pilar, ¿no? Cada año mejor, te digo, la tecnología. Juan Carlos... Ha logrado muchísimo. La religión no es mi fuerza. No, no, el búho de Pascua, te pregunto. Ah, sí. Correcto. Sí, sí. Como corresponde, en familia. Jugamos un torneo de golf donde se sorteaba un huevo de Pascua gigante en la foto. Resultó que después era una foto sobredimensionada y era un huevito de Pascua y éramos 10 para comer. Éramos 10, había una caja, un paquete, iba sacando el paquete, quedaba más chiquito. Como las mamushkas rusas. Y al final lo que quedó estaba blando porque se había derretido por el calor, porque fue esos días de mucho calor. Así que bueno. Un huevito kinder. Mandamos un saludo para Pedro Conn, que fue el organizador de la Copa. Sí, señor. Muy bien. Malvinas, 2 de abril. ¿Cómo vivieron? Queremos valoros del tercer ojo. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo viven hoy, tantos años después? No queremos ver lo político, ni lo histórico, ni si quién tiene derechos, el que llega primero, el que vence en la guerra. No queremos entrar en eso. Si hay que reivindicarlas como sea o olvidarlas. Queremos entrar en la experiencia humana. La experiencia humana de esta gente que fue a pelear, de oficiales que tuvieron heroísmo, de soldados que tuvieron que poner el cuerpo y héroes, no héroes estuvieron ahí. Hay que estar en una trinchera volándote los obuses a 3 metros de altura. Sobre todo algo que creo que nuestro país tiene una deuda moral, que es reconocer al que fue la guerra y vuelve. Esto creo que fue nuestro gran falla, porque a ver, la guerra se pudo haber, había que ir o no ir a discutir, se peleó bien, se peleó mal, el informe Rattemach diría que se peleó mal, pero aún así, una guerra que, como estaba la situación política, era desproporcionable en los términos que se planteó. Pero uno dice, bueno, ¿y qué hacemos con los chicos estos que volvieron? ¿Qué hicimos? Hay más muertos por suicidio que bajas militares. Es una cosa increíble. Es realmente doloroso y creo que, bueno, lo que quizás tuvo este 2 de abril, con el reconocimiento de los cuerpos que se hizo en fecha más o menos simultánea, fue decir, bueno, empecemos a reconocer a la gente que dejó su vida, que dejó su salud, que dejó su juventud. ¿Y hubo, qué no fue? El año pasado, durante año pasado, hubo un desfile ahí por la Venera del Libertador. Yo me acuerdo que, cuando era pequeño, me llevaban los desfiles del Nuevo de Julio, que no era del Libertador, donde desfilaron los excombatientes. Y recuerdo que los aplausos fueron maravillosos de la gente. Paul Whitman, en su poema, Canto a mí mismo, dice, hurra por los que perdieron las guerras, sopla trompetas por ellos, porque con el mismo honor y valor perdieron que los que ganaron. O sea, no es que perdieron por falta de honor ni de valor, sino generalmente por otras circunstancias. En aquel momento diríamos que a los 18 años era un adolescente que fue al pelear. Sí, no lo ocurre. Si fue un héroe o una víctima, se preguntan muchos, ¿no? Eso deberíamos debatir, ¿no? Sí, yo todavía Malvinas es una herida que no puedo cerrar. Me puso un profundo dolor, una profunda decepción, todo, todo, todo lo vivido. Desde el primer día que pisamos las Malvinas hasta que se rindieron y todo el tratamiento con los excombatientes, una cosa inconcebible. Bueno, pero hay que irla cerrando ese día. No, no, es una de las grietas que a mí me cuesta cerrar. Hacerla cerrando, yo tengo propuesto cuando pueda hacer un viaje a Malvinas. Yo me cuesta mucho que me sellen el pasaporte. A mí no me cuesta nada, a ver que te sellen, vos vas ahí, pisás eso y eso debe ser emocionante, movilizado. Tenemos que llamarlo a Alejandro Drukaroff, que estuvo... Que nos cuente. Que nos cuente su experiencia. Bueno, nuestro homenaje entonces a estos muchachos y héroes de Malvinas. ¿Y qué se festeja también el 2 de abril? No sabemos, contanos. Bueno, una palabrita nueva, concienciación. El Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Llamémosle concientización, de acuerdo a nuestro lenguaje. Bueno, ponen de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo. Recordamos a PADEA, nuestro patrocinador, que tan cerca está de nosotros y del cual hemos participado en congresos. Bueno, en noviembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que llamaba la atención sobre los desafíos específicos de la gente autista, en particular de las mujeres que sufren ese problema. Y dispusieron que el 2 de abril se celebraba y el fin de ese día se centra la importancia de una palabrita muy controvertida en nuestro país, empoderar a las mujeres y las niñas con autismo, involucrarlas en función de los padecimientos que están sufriendo y tratar de que participen de la vida de manera más activa e independiente. Bueno, el 5 de abril, creo que es el viernes, va a haber una nueva reunión del Salón del Consejo Económico Social en la sede de las Naciones Unidas para tratar este tema, celebrando distintos debates. Bueno, esto está todo dentro del derecho de las personas con discapacidad y en los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Bien, pero tengamos en cuenta el autismo no sólo al niño o niña autista, que después es grande, sino también los padres, ¿no? El sufrimiento, el dolor, el esfuerzo de estos padres que luchan por sus hijos, el terror que estos padres van a ir muriendo y los hijos quedan, y también la situación de los hermanos. Muy interesante ese tema. Los hermanos de estos chicos con problemas, y bueno, son un mundo que hay que atenderlos también, ¿no? Porque estos hermanos pueden sentir, reemplazar a los padres, o pueden sentir también las consecuencias de haber pasado a un segundo lugar en sus vidas y haber recibido poco afecto. Bueno, son temas que desde el tercer ojo también nos interesan, también nos preocupan y creo que también hay que apoyar. Bueno, girando, girando la brújula de los temas del tercer ojo. A ver, a ustedes dos, hombres grandes, ¿quién pensás que fue tu mejor maestra en la escuela y por qué? Bueno, yo tenía... Vos corres con ventaja porque tu papá fue tu profesor. Bien, nosotros, si querés contestar vos, Oscar, contestá. Yo le dejo el turno mío a Juan Carlos. Tiene la palabra el señor Eduardo Fabián. Lo empoderamos a Cesaretti. No, no, tiene la palabra, use la palabra, por favor. Te estás haciendo buen periodista porque sos de los que sugieren la respuesta y si no se enojan, ya es un buen periodista. Bien, no, yo fui a un colegio que en ese momento eran solo varones, era un colegio religioso, un colegio parroquial de flores, pero estaba regenteado, administrado por los hermanos de la Salle, que tenían colegios muy importantes, por ejemplo, en el centro, la Salle del centro, por ejemplo, en San Isidro, el Carmen Arriola de Marín, que era de ellos, y luego tenían colegios secundarios en el sentido de para una clase media-baja, como eran el San José de Flores, donde yo iba, y el Florida. Y luego tenían colegios para una clase baja, como eran, por ejemplo, los de Jauregui, los de San Martín, etc. A la larga la incongregación se quedó con los colegios de clase baja, porque la obra de San Juan Bautista era justamente educación para gente sin recursos. Bueno, en ese contexto, yo recuerdo a Néstor Vicente, Néstor Vicente fue maestro en uno de los grados, y luego fue profesor en secundario, y fue quien nos acompañó el viaje de fin de curso a Bariloche, con lo cual una persona muy querida por nosotros, y que realmente nos consideraba, nos escuchaba, nos aconsejaba, y bueno, y era profesor de literatura, ¿no? Y a veces la literatura es el arte o la rama que te hace sentir cosas, te abre los sentidos. Bueno, mi homenaje a Néstor Vicente, que bueno, no era mucho mayor que nosotros, así que aspiro a que esté todavía vivito y coleando. Juan. Bueno, yo fui a una escuela pública, en Caballito, distinto a la escuela parroquial, como habla Eduardo, donde la escuela parroquial estaba integrada en todos los grados. La escuela pública, por lo menos en la que yo fui, cada grado era un compartimiento estanco, sin nueva interacción entre un grado y el otro, ni sentido de pertenencia en el colegio. Sin embargo, de muy buena enseñanza. Yo recuerdo dos maestros, la maestra de primero superior, que no existe más desde hace muchos años, que nos enseñaba las cosas de la vida diaria, como coser botones para aliviar el trabajo de la madre. Muy bien, contador Juan Carlos. Interesante. Hacer algunas puntadas con la aguja, en caso de urgencia. Ya apareció tu madre en el relato, Juan Carlos. Apareció mi madre en el relato. Todos los caminos conducen a eso. Era amiga de mi madre. Diría Sigmund Freud. Era amiga de mi madre. Y el profesor del sexto grado, en la preadolescencia, donde es tan difícil para los docentes contener 40 o 50 chicos. Pero de ninguna manera hubo una cuestión organizada en el colegio que uniera a los chicos. Y yo creo que después volví al colegio nada más que cuando me tocaba votar. Bien. Oscar, contanos vos tu experiencia. ¿Cuál fue el maestro o maestra que más te impactó? La verdad que no recuerdo a ninguno. ¿No te enamoraste de una maestra, como decían antes? No. Que los alumnos se enamoraban de la maestra. ¿Recuerdan eso? Para nada. Adelante, profesor Carlos Torres. Bueno, damos la bienvenida a Carlos Torres. Ya lo hemos tenido en este programa en alguna otra oportunidad. Es un profesor de la Universidad de California de Los Ángeles. Un experto en educación. Está por dar una conferencia mañana en un evento que ahora nos va a contar. Y le comenté que hoy teníamos este programa educacional que vamos a entrevistar a Silvana Carnicero, nuestra finalista del Teacher Global Prize 2018. Y bueno, aceptó. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Y estamos con una pregunta muy personal que hace a las encuestas que hicimos que se refiere a cuál fue tu maestro o maestra en tu primaria o secundaria que te haya impactado más, que te haya dejado un mensaje, que haya sido un modelo, alguien que vos dirías, bueno, si tuviera que elegir uno, ¿no? Bueno, ¿a quién elegiríamos? Yo hablé recién de Néstor Vicente, con lo cual no podrías apropiártelo porque fuimos a la misma escuela con Carlos. Bueno. A vos se te ve mucho más joven que Carlos, ¿eh? Es la edad. Por eso soy jefe en la radio. Es realmente más joven. Pero bueno, es un placer estar con ustedes el día de hoy en mi ciudad natal, en un día espléndido. Francamente, cuando uno es joven no tiene una conciencia muy precisa de las cosas. Las cosas pasan alrededor de uno sin que se dé cuenta. Yo diría que en el contexto de la primaria y secundaria, quizá al quien yo admiré y disfruté mucho de sus clases es el padre de Eduardo, doctor Fabián Dubois, un hombre que me impactó mucho por su conocimiento, pero sobre todo por su carácter. Creo que es muy importante la imagen del carácter personal de la gente. Me parece que una de las cosas que se ha ido perdiendo por el neoliberalismo es ver el carácter como un elemento central en la constitución de la ciudadanía. ¿Qué es el carácter en esta frase? El carácter es... Porque a veces uno dice buen carácter, mal carácter, violento, pacífico, componedor o no. ¿A qué te referís con el carácter? Para mí la frase la marcó Martin Luther King, ¿no? Es el aniversario de su asesinato. Sí, hablamos de eso. Cuando él dice que hay que juzgar, dijo al hombre en ese momento, porque se usaba el término hombre como una generalidad de la humanidad, hay que juzgarlo al hombre no por el color de su piel, sino por el carácter. El carácter es la constitución central donde todos nosotros abrevamos para la toma de decisiones éticas valorales. Las cualidades morales te referías de alguna manera. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos nuestra rueda. ¿Qué dicen nuestras encuestas sobre el mejor maestro que han tenido nuestros oyentes? ¿Podemos informarnos algo? La gran mayoría ha centrado en sus maestros de primero, de la escuela primaria, primer grado, segundo grado, Mitchinton, maestra dueña del colegio, maestra de matemáticas, Sartor del primer grado, en general. Tan solo un caso que no sé quién habrá sido quien mandó, que fue alumno de Horacio Sanguinetti, que fue luego rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, un hombre dedicado a la educación. Me hizo conocer el derecho y valorarlo. Raro, una profesora de historia, el primer año, me hizo interesar por la prehistoria. Generalmente el primer año la historia a los chicos no les gusta, nos cuesta un poco. Después nos puede gustar más cuando estamos en la historia argentina, tal vez, pero el primer año que es historia antigua, nos cuesta un poco. Todos están... Hay varios que hablan de historia, ¿eh? Fijate, Graciela Michelli, dice mi mejor maestra, Graciela Michelli, no sé si es historia, y una dice... Habla de filosofía, dice mi profesora Spagenberg, ¿eh? Hizo amar la filosofía y aún me acuerdo todo. Bueno, qué interesante. Bueno, linda esta experiencia, porque peinar un poco es del tercer ojo, y nos vamos a la segunda encuesta, escribanos... ¿Cuál es para vos el principal mensaje que un maestro debe transmitir a sus alumnos? Y en uso de la palabra, el maestro de América, Carlos Torres. Bien. Bueno, muchísimas gracias, pero me parece que no puedo aceptar tal denominación, me siento muy honrado. Bueno, el maestro Carlos Torres. Eso es mejor. Yo le diría lo siguiente, La expresión Sensei significa en Asia un maestro al cual uno tiene una deuda que no se puede nunca pagar. Entonces, lo más importante en la expresión de un maestro es convertirse en un Sensei, que sus estudiantes lo reconozcan como alguien que los ha guiado a un lugar mejor de donde arrancaban. Pero si yo tuviera que responder como maestro a esa pregunta, respondería lo siguiente. Ustedes se encuentran en este momento en una etapa muy difícil del mundo. Todos nos encontramos en una etapa donde el futuro es cada vez más impredecible. La tecnología altera constantemente nuestras vidas. Y la pregunta que nos hacemos todos, a nuestra edad quizás acerca de nuestros nietos, gente de 20 o 30 años más joven acerca de los hijos, ¿qué tipo de cualidad, qué tipo de valor o qué tipo de capacidad yo quisiera para mis hijos para que puedan sobrevivir en un mundo cada vez más difícil tecnológicamente? Y mi respuesta ha sido siempre esta, el carácter. Es decir, darles a ellos un centro valoral desde donde tomar las decisiones y exactamente aprender a cómo vivir bien. Por lo tanto, el maestro es alguien que guía hacia una luz de futuro. Muy bien. Gracias, Carlos. Juan. Muy buena definición. Juan Carlos Celano, ¿qué pensás que es lo más importante que un maestro debería transmitir a un alumno? Yo creo que debería transmitir la ambición por el conocimiento. Me parece que eso es importante, porque detener el estudio, detener la capacitación, es como detener la vida, mi forma de pensar. Entonces yo creo que el maestro le debe decir, usted termina este grado, pero esto no se termina nunca, porque el mundo es de los estudiosos, el mundo es de los que avanzan, el mundo es de los ambiciosos. Y la ambición por el conocimiento es muy importante y creo que es uno de los principales signos de nuestro tiempo. Gracias, Juan. En mi caso, adhiero a mis dos antecesores. La sede del conocimiento, de algún modo, define hoy uno de mis entusiasmos principales, ¿no? Cuidar a los que amo y la sede del conocimiento. Estudiar, investigar, escribir, enseñar. Son cosas que me mueven mucho. Y cuando hablo de conocimiento, hablo de conocimiento de general. A mí me interesa mucho conocer el álbum humana, por ejemplo, que no es tan sencilla. Pero tomo de Carlos lo que él llama carácter, que lo vincula a los valores y a la actitud frente a la vida, ¿no? Ciertos valores, cierta actitud frente a la vida. Y le voy a agregar a este cóctel, que le pedimos a un maestro cosas imposibles, que jamás recibiríamos ni daríamos, pero bueno, estamos haciendo el maestro ideal. Yo a este cóctel le agregaría capacidad de pensar y, sobre todo, aparato crítico. Porque, ¿qué nos está pasando en este momento? Hay un bombardeo de información. Hay un bombardeo de información. Y fíjense que cuando vemos un título, si después miramos el texto, el título no refleja exactamente el texto, sino que nos va mandando. Luego también tenemos la inteligencia artificial, que nos va llevando a las noticias que quieren pasarnos para irnos moldeando nuestras tomas de decisiones. Entonces, frente a esto, me parece que poder crear en el alumno cierto aparato crítico de no ser un papa natas, el que se traga la nata de la leche, sino el que la filtra, el que viene a la leche y dice, bueno, esto dice, bueno, vamos a escuchar la anti-leche, vamos a ver otra cosa, vamos a hacer una prueba, vamos a chequear esta información, vamos a confrontarla, vamos a ver este señor por qué dice lo que dice, cómo se forman sus ideas. Creo que esto también aportaría a nuestro super maestro ideal. Gracias, Oscar. Yo te voy a comentar la respuesta de nuestros queridos participantes. Oscar no tiene respuesta propia, porque él no tuvo maestro ejemplar, no recibió a nadie, ni nada, y nos está escuchando ya Silvana Carnicero, la profesora. Silvana, no sé si podemos ya ponernos... Hola, Silvana. Hola, sí. ¿Cómo te va? Bueno, un privilegio y un honor tenerte en este programa. Gracias por aceptar la invitación. Estamos hablando entonces con la profesora Silvana Carnicero, finalista de este premio tan importante, el Global Teacher Prize 2018, que justamente premia a maestros, a profesores que se han destacado en su motivación con los alumnos, en sus relaciones. Y acá nos aparece el tema de la telecolaboración. Antes de entrar con este tema y de hacerte la presentación formal, te queremos contar que el tercer ojo busca una mirada distinta a la realidad. Y hoy tenemos, de casualidad, pero invitado un gran amigo, que es el profesor Carlos Alberto Torres, de la Universidad de California, que es un docente, un experto en sociología de la educación, que ha dirigido muchos programas. Bueno, así que tenemos también alguien para aprovechar tu presencia en nuestro programa. Bueno, Álvaro, perfecto. Antes que nada, entonces, quería que nos contaras, si te parece, algo sobre estas preguntas que hemos mandado. O sea, ¿qué sería para vos lo más importante que un maestro, que un profesor debería transmitir a un alumno en el proceso de educación? Bueno, principalmente las ganas de aprender, el descubrir por qué aprende y cuáles son los objetivos o cuál es el propósito de lo que está aprendiendo y cómo va a usar en la vida real eso que está aprendiendo. Bien. Me parece que de esa manera uno puede motivar a los alumnos cuando ven la necesidad por aprender algo. Y contame algo. La importancia que eso que aprenden tiene fuera de las cuatro paredes de la escuela, ¿no? Bien, o sea, de alguna manera una aplicación en la vida. En la vida, exactamente. ¿Profesional o en la vida general? Yo diría que en la vida general, porque si no es como que nos quedamos muy chiquitos si pensamos que nada más la escuela enseña habilidades solamente para desempeñarse en una determinada tarea profesional o en un determinado estudio universitario. Viste que la educación tiene ese debate, ¿no? Claro, tiene ese debate. Educamos para generar profesionales o profesiones o actividades. O educamos para la cultura en sí misma, ¿no? Claro, para la vida. Bueno, me encanta. Para la vida, para relacionarnos. Bueno, para ser más tolerantes. Contame, Silvana. Bien. Contame, Silvana. Profesora de inglés. ¿Empezaste con inglés o empezaste con otra materia? No, empecé con inglés. Empecé con inglés, después en un momento, junto con inglés, enseñé construcción de la ciudadanía. Trabajaste con la ciudadanía. Bueno, en esto Carlos Torres está trabajando también en un proyecto. Perfecto. ¿Por qué no le damos a Carlos un auricular? Carlos, te contacto entonces con Silvana Carnicero Sanguinetti. Y ella nos está hablando de la construcción de una ciudadanía. A lo mejor vos que estás trabajando en la ciudadanía global, podés comentar algo de este tema. Hola, Silvana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. El placer es todo mío. Bueno, el tema es un tema que viene desde la filosofía griega en adelante, que es la imagen de la globalidad y la otra persona que está más allá de uno mismo. Con el desarrollo de la década que estamos viviendo y la primera afirmación hecha por un secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el 2012, de la Global Education First Initiative, la primera iniciativa de las Naciones Unidas sobre educación, se definieron tres elementos. El acceso a la educación, la calidad de la educación, y para Ban Ki-moon el tema de la ciudadanía global es el arquetipo que va a constituir que estos dos elementos lleguen a su maduración. Hoy por hoy se está convirtiendo en un tema muy complicado, y me imagino que en tus investigaciones y tu trabajo en la sala de aula debe ser claro que hay toda una tensión entre lo global y lo local, ¿no es cierto? Sí, es más, esa misma tensión se ve hasta en los libros. Los libros de inglés fueron pasando por distintos momentos, y tuvimos momentos en los que miraban solamente a los países de habla inglesa. Digamos, había que pensar en, si uno describía una ciudad, había que pensar en describir Londres, en describir Nueva York. En vez, después hubo otro momento en que entendimos que quizás usamos el inglés no solo para aprender de otras culturas, sino también para revalorizar la nuestra y para poder comunicar la nuestra. Entonces por ahí, ahí los libros cambiaron de foco y empezaron a describir, por ejemplo, teniendo que describir ciudades, empezaron a describir, por ejemplo, Mar del Plata, empezaron a describir la ciudad de La Plata, la ciudad de Buenos Aires, como si se la contaran a turistas que llegan a nuestro país. Y creo que tiene que ver, para mí, esto de trabajar con telecolaboración, tiene que ver con las dos puntas, ¿no? Con aprender de otras culturas y con revalorizar nuestra propia identidad. Eso te iba a preguntar, ¿cuál sería un concepto de telecolaboración? Viene un marciano y le decimos, bueno, estamos hablando de telecolaboración, ¿cómo se lo explicamos? Bueno, la telecolaboración es conectar a los chicos a través de Internet con chicos que están fuera de las aulas. Cuando uno piensa en fuera de las aulas, con chicos son grandes que están fuera de las aulas, porque uno cuando piensa fuera de las aulas no necesariamente tiene que pensar del otro lado del mundo. También yo puedo conectar a chicos de la provincia de Buenos Aires con chicos de Salta y también puedo conectar a chicos de mi escuela con chicos de una escuela que está a 15 cuadras. Entonces, el tema es cómo traer distintas voces al aula y obviamente, yo generalmente trato de buscar, pero tiene que ver con esto de buscar preparar a los chicos para un mundo globalizado en el que tenemos que ser más tolerantes. Entonces, trato de buscar conectarlos con chicos de otros países, también para que usen el idioma y entiendan que sin ese idioma no se podrían comunicar con esos chicos. Claro, el inglés sería el comodín de comunicación y no necesariamente un elemento de imperialismo. No habría forma de comunicarnos con chicos de la República Checa, sino sería a través del inglés. Ahora, esta telecomunicación, telecolaboración, ¿qué objetivo tiene? El objetivo que tiene es estudiar distintas temáticas del currículum. En realidad, muchos de los proyectos que yo estoy trabajando se basan en temáticas relacionadas a temas globales, a temas propuestos por los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la UNESCO. Y la idea es acercar a esos temas otras miradas y aprender no solo de lo que dice un libro, sino de chicos que viven esas problemáticas. Por ejemplo, yo he trabajado un proyecto sobre desastres naturales y para los chicos, mis alumnos en la Ciudad de Buenos Aires, no era común pensar en un sismo, en un terremoto, y al tomar conciencia, por ejemplo, a través de este proyecto sobre lo que vivían chicos en Japón, por ejemplo, donde los terremotos eran mucho más comunes, de hecho el proyecto había sido propuesto por una docente japonesa, empezaron a tomar conciencia de lo que pasaba acá. Yo me encontré en llegar a la escuela a las 7 y media de la mañana y que los chicos me dijeron, profe, escucho que un sismo en Mendoza, cuando antes por ahí, ni hubieran tomado conciencia, ni les hubiera interesado. Bien, es interesante, ¿no? O por ejemplo... Es un trabajo de globalización de la conciencia, en este caso, llamémosle ecológica o sustentable, ¿no es cierto? Exactamente. ¿En otras áreas también se trabaja esto? El año pasado trabajamos con cambio climático. Bien. En otras áreas también, por ejemplo, en áreas más vinculadas a derechos humanos, igualdad... Sí, bueno, por ejemplo, el año pasado estuvimos trabajando un proyecto sobre igualdad de género. Bien. Entonces los chicos compartían mujeres destacadas de su país en distintos ámbitos, en ámbitos de la ciencia, en ámbitos de la música, en ámbitos del deporte, y lo compartían también con chicos de otros países. Entonces se creó como un documento colaborativo donde se veían estas personalidades reflejadas. Trabajamos en otro proyecto, por ejemplo, que se llamaba Mi Héroe, y los chicos tenían que reconocer los valores que tienen los héroes o qué valores buscan en un héroe o en una persona que admira... ¿A quiénes elegían como héroes los chicos? ¿A quiénes elegían como héroes? Mirá, primero trabajamos como héroes más globales, como personalidades más fuertes, como pueden ser Gandhi, Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, y después empezamos a trabajar con quiénes ellos reconocen como héroes, y ahí se daban cuenta de la diferencia entre estas personalidades, y por ejemplo ellos que nombraban a Messi o algún cantante. Y después también trabajamos, que fue muy interesante ver, y ver lo que elegían en otros países, quiénes son los héroes anónimos de sus vidas, qué personas ellos toman como modelo. Y por ejemplo, se vio a nivel global que en muchos casos madres y abuelas eran tomadas como los héroes anónimos. Interesante. Silvana, Juan Carlos Celano te habla. Gracias por estar acá en el programa. Te quería decir, ¿cómo se insertan en estos proyectos que estás trabajando a aquellos niños y jóvenes con capacidades diferentes? Mirá, lo que tiene de bueno este tipo de proyectos es que todos los chicos tienen la posibilidad de expresarse. Los chicos que tienen mayor conocimiento del idioma se pueden expresar armando textos más largos, los otros chicos se pueden expresar armando textos más cortos, se pueden expresar a través del dibujo, se pueden expresar a través de distintas manifestaciones artísticas. Por ejemplo, con el proyecto de cambio climático, hubo chicos en mi aula que armaron un escenario saludable y sostenible para el medio ambiente a través del juego de Minecraft. Bien. Que es un videojuego que los chicos juegan. Sí, no lo conocemos, por eso nos quedamos callados, pero bueno. Ah, bueno. El que más aprende acá es el que el periodista. Así que gracias. Como si fuera el Lego o el Raiji, pero con la computadora. Ahora, todo esto tiene... A ver, por un lado hace falta un espacio en la escuela, en el aula, un tiempo, una materia, no sé, te pregunto. Calculo que lo haces todo en inglés. Calculo que lo haces todo en inglés. Yo lo hago desde mi materia de inglés. Obvio. En un momento lo hice desde mi materia de construcción de ciudadanía. La idea es como repensar la manera de encarar el tema. ¿Y esto lo haces en tu horario de clase, por ejemplo, o es un taller especial en el colegio? Yo lo hago en mi horario de clase. Es en tu horario de clase. Yo lo hago en mi horario de clase. Y a veces, en vez de leer un texto del libro, es decir, busco un texto más relacionado al proyecto que estamos trabajando. O del libro que usamos, hago una selección. Ahora, ¿y cómo te conectás con los otros colegios y todo ese tema? ¿Tenés algún tipo de plataforma? Hay redes telemáticas en la cual uno las encuentra en internet, uno ahí encuentra los proyectos publicados, y uno le escribe a la persona que organiza el proyecto y participa. O también, uno como docente participa en redes de docentes e invita a otros docentes a sumarse a su proyecto. Digamos, por cuenta tuya. Esto no está todavía en ningún programa oficial o difundido, ¿no? De hecho, bueno, yo en este momento estoy haciendo mi tesis de maestría y lo que busco es que esta metodología se pueda difundir y que a través de esta nominación mía como finalista Global Teacher Prize, que esta metodología se pueda difundir. Contame algo, ¿cómo se consigue ser finalista en el Global Teacher Prize? ¿Cómo hace uno? Yo supongo que soy profesor y digo, bueno, quiero ser finalista. ¿Qué consigo? ¿Gente que pone likes? ¿Cómo hago? No, en realidad hubo un comité evaluador, no había gente que ponía likes. Hubo un comité evaluador que evaluó las aplicaciones, tal cual. ¿Alguien te propone o vos aplicás? Mirá, tenía las dos posibilidades, en mi caso apliqué yo directamente. Bien, bien. Dijiste, yo tengo una cosa buena, quiero difundirla. Perfecto. Exactamente, exactamente. En realidad me fijé si los requerimientos que ellos pedían los cumplía. Qué bueno. Y bueno, al ver que los cumplía, decidí postularme. Sé que el premio creo que es mucha plata, ¿no? Sí, tal cual. ¿A los semifinalistas le dan algo? No, no, nada. Pero digamos, el premio es estar, ¿no es cierto? Porque a eso te da visibilidad y te permite predicar lo que estás haciendo. Yo creo que como hoy estoy hablando con ustedes, tuve la posibilidad de... Sé que estuviste en la Casa Rosada. Exactamente, tuve la posibilidad de oír y de oír mis logros y mis preocupaciones, ¿no? Contame esa entrevista en la Casa Rosada. ¿Fue solo protocolar o salió algo lindo? Sí, fue una entrevista protocolar principalmente, en la cual, bueno, tuvimos las felicitaciones del presidente. Le contamos un poco de los contextos donde trabajamos, le contamos un poco las necesidades que teníamos. Por eso te decía, fue un poco una forma de... El estar nominado creo que nos dio visibilidad en el sentido de poder contar lo que hacemos, lo que tenemos naturalizado en la vida. Yo hace 20 años que soy docente y esto es un trabajo mío de todos los días y yo esta metodología la trabajo hace más de 10 años y a la vez creo que fue una oportunidad para poder hacer escuchar nuestras preocupaciones o las cosas que hoy todavía necesitamos en las escuelas y necesitamos que se mejoren. Yo creo que tu proyecto es un proyecto muy valioso. En mi libro, para mí, ya ganaste el premio, que espero que sea un hecho que se verifique más adelante porque la idea me parece genial. Y yo, como aprendí inglés cuando empecé mi doctorado en Stanford, porque como toda persona en Argentina que estudia inglés, uno no le presta mucha atención, lamento decir la verdad. En nuestra época. Estoy totalmente sincero. Sí, sí, del 1 al 9 es sincero, pero realmente es cierto. Cuando nosotros estudiamos inglés en esa época hace tantos años, casi 50 años de la graduación, no presté mucha atención. Aprendí cuando estaba en Stanford. Pero lo importante es esto. Después de ir a volar por todo el mundo y especialmente en América Latina, me he dado cuenta que todavía sigue habiendo una resistencia al inglés, que es una lengua franca, una gran resistencia al inglés. En ocasiones, vinculado a la gente que tiene resistencias atávicas a aprender otro idioma. Lo cual yo lo entiendo porque aprender idiomas no es sencillo para cierta gente. Pero en ocasiones, por razones políticas, porque el inglés está asociado a un modelo neocolonialista. Hay algo que me preocupa mucho. A la parte política. Claro, algo que a mí me preocupa mucho. Porque en realidad, insisto, hace muchos años lo vengo diciendo, el manejo de un idioma no quiere decir de ninguna manera aceptar todos los valores que pueden venir vinculados a ese idioma. Es la cultura, exactamente. Exacto. Implica buscar un mecanismo de comunicación. Y yo creo que vos lo dijiste muy bien cuando hiciste la separación entre los viejos libros de texto y los nuevos libros de texto. Así que me parece a mí que este espectáculo, porque la sociedad del espectáculo es un hecho al cual nos hemos sometido todo el tiempo, hoy por hoy me parece a mí que hay que reconocer que el aprendizaje de los idiomas, si yo tuviera la oportunidad de sugerir, diría en primer orden el inglés, en segundo orden el chino, en tercer orden el alemán y como todos los intelectuales latinoamericanos, adoramos París en cuarto orden el francés. Estos cuatro idiomas son fundamentales para funcionar en el mundo de la globalización. Bueno, ahora bien, esto tiene una base también tecnológica, porque esto un poco es la idea, por el inglés me conecto con otros pueblos, otros niños, trabajamos temas globales, ¿no es cierto? Los temas ecológicos, los temas de género, desigualdades, cataclismos. Hasta ahí está hermoso. No, pero también esto requerirá algún tipo de plataforma tecnológica y es de algún modo una incorporación de tecnologías al aula, ¿es correcto? Es una incorporación de tecnología al aula, es una incorporación que no hay una de tecnología, no es usarla para usarla porque es una moda, sino que es lo que te permite llegar a este proceso de aprendizaje, yo creo que cuando pensamos en tecnología tenemos que pensar en para qué la usamos y qué se logra de diferente que no se logra sin tecnología. Y acá en este caso es indispensable el uso de la tecnología para que estos procesos puedan ocurrir, para que estos proyectos se puedan llevar a cabo. ¿Y esto se maneja con una tecnología básica y fácil, tipo un Skype o algo así? ¿O requiere una plataforma difícil? Es conexión a internet. Ajá, conexión a internet y ¿qué más haría falta? Y bueno, o tener computadoras, o tener tablets, o tener celulares. Y con eso alcanza. Hablo con lo que te permite trabajar. Y con eso alcanza. Silvana, yo te quería hacer... Y con eso alcanza, exactamente. Te quería hacer una pregunta mientras estamos en el programa, nosotros tenemos pantallas de televisión, y estamos viendo por todos los canales, esta situación de los famosos por escándalo. Yo veo esto de Natasha Hyde, oh, ahora estamos viendo Natasha Hyde con la torre, los programas de la tarde impresentables, digamos, todo lo que es escándalo. ¿La televisión es útil para la educación, ver programas de televisión, o es un ancla que no ayuda? Mira, yo creo que es útil siempre y cuando uno pueda hacer una selección de lo que mira, y siempre y cuando uno pueda, una cosa que es importante en las aulas, desarrollar un pensamiento crítico a lo que uno ve, digamos, no consumir todo lo que se ve, o si uno lo ve, saber por qué lo está mirando, si lo está mirando para pasar un rato, si lo está mirando para aprender, si va a tomar cosas de las que ve o no las va a tomar. ¿Y cómo se le expresa eso al adolescente? Porque ya ese sustantivo adolescente que viene del verbo adolecer, ¿cómo se le llega al joven ahí? Yo creo que tiene que ver con generar debates en las aulas, con poder poner estos temas sobre la mesa. Bien. Y con uno no tener miedo de dar su opinión, y también entender a veces la postura del adolescente, y escuchar su postura. Sí, a veces a los jóvenes ocurre que no distinguen las publicidades de la información, ¿no? De la información objetiva. Exactamente, bueno, por eso. Y necesitan, como bien decís vos, discriminar, crearse un aparato crítico. Pero tenemos acá una pregunta que hemos circularizado, vinculada a la utilización de celulares en el aula. Te lo voy a pasar a Oscar Cesarito con este tema. Tu opinión, tu experiencia, ¿son buenos o malos los celulares en el aula? Dame tu opinión. Contálela primero porque me contás las entrevistas. Los celulares en las aulas, en mi contexto de enseñanza, si yo no tuviera los celulares en las aulas, no podría trabajar. A ver. ¿Por qué? Esperame un segundito. Porque, sí. Vos sos, sería la primera opinión positiva, es la de Silvana Carnicero, porque de nuestras encuestas, deben ser dejados fuera del aula, no se debe estar, hay que estar atento a la clase, no pendiente de celular, no el uso del celular, fuente de distracción enorme, hay una muy graciosa. O sea, son parte del antiguo y conocido machete. Oscar, yo te... No, pero algunos dicen que sí es bueno, si hay una metodología y se usa bien. Por eso, me dejan reinsertar algo. Bueno, exactamente. Estamos hablando del teléfono nosotros, y lo que se conoce como teléfono, yo lo he redenominado como AMDI, aparato multiuso de interacción. Quizá el teléfono es solo una parte de esto, todo el acceso a la información, a la capacitación, ha generado que esto sea un aparato interesante y como herramienta de aprendizaje, no como teléfono, sino como AMDI. Tenemos poco tiempo en el aire, Silvana, danos tu experiencia. Yo lo tomo como una herramienta de aprendizaje, y también en determinados contextos de enseñanza, por ejemplo, de estos proyectos que yo estuve llevando a cabo, sin el celular en las aulas, me son mucho más difíciles de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy las escuelas todavía no tienen el equipamiento necesario para que uno pueda tener conexión a internet todo el tiempo, para que uno tenga los dispositivos necesarios. Por ejemplo, yo trabajo en una escuela pública, donde no tenemos aula de computación, donde hay solo una pizarra digital, pero no hay conexión a internet. Entonces, yo trabajé en las aulas con los celulares de los chicos. ¡Qué buenos! Y con eso hicimos el proyecto de Mi Héroe. ¡Qué interesante! En la otra escuela, es una escuela privada, es una escuela religiosa, parroquial, pero hay un aula de computación hermosa, hay conexión a internet, pero solamente en el aula de informática. Y ese aula de informática se comparte entre el nivel primario y secundario, lo que hace que muy pocas veces esté desocupada para que pueda ir otro docente que no sea el docente de informática. ¡Qué bueno! Silvana, tenemos que ir cerrando, sí, te entiendo que las dificultades hay y el celular puede ayudar mucho. Tenemos que ir cerrando la entrevista. Pero siempre tiene que haber una propuesta pedagógica para el uso del celular y hay que establecer un contrato de uso con los chicos. Bueno, Silvana, para cerrar esta entrevista, y desde ya muy agradecidos, ¿cuál sería tu mensaje? O sea, si vos dijeras, esta es Silvana Carnicero Sanguinetti, ganadora del premio, va a tener 10 segundos para dejarnos un mensaje a nosotros. ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Qué es lo que vos querés difundir, querés que la gente conozca, querés concientizar? ¿Lo podrías resumir? Sí, yo creo que lo que quiero difundir es volver a trabajar en proyectos de aprendizaje que conecten la realidad de los alumnos y de la sociedad con la vida en las aulas y aprovechar los beneficios que hoy la tecnología nos permite para lograr experiencias de aprendizaje más memorables y más productivas para los alumnos, que generen conocimiento, que le puedan ser útiles a lo largo de la vida. Bueno, muy lindo, Silvana. Mil, mil, muy agradecidos. Y si hace falta un voto para definir este premio, tenés el voto del tercer ojo y podemos juntar muchos likes, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes. Felicitaciones. Juan, Juan. Bueno, nos quedan pocos minutos. Juan, perdón, ¿sabés que me gustaría cenar? Yo tengo una idea fija. Me encantaría cenar unas pastas canelonas, Juan. ¿En serio? Sí, llenarlos de queso, por supuesto, queso rallado a la Paulina, con mucho queso rallado. Qué bueno. Más que pastas con queso, eso es queso con pastas. Y sí, con la Paulina no podría ser otra cosa. La Paulina. Hace más de 90 años haciendo los quesos que le gustan a todos los argentinos. Economía de bolsillos con Oscar Martínez en el aire en breves minutos. Muchísimas gracias, muy buenas noches y muy buena cena a todos los queridos oyentes.